Quiero hablarles de los compromisos que vamos a asumir para llevar adelante esta nueva relación o garantizar además este trato digno a nuestros animales. Impulsar una iniciativa o las iniciativas que se requieran para que los animales sean sujetos de derecho. Transformar los centros de control en centros integrales de atención animal. Un tercer compromiso también importante es la regulación de la cría y venta de animales. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. Por la Ciudad de México al Frente.